Estela Raimondi, piedra fundacional del Perú. El legado arqueológico del Perú constituye uno de los pilares de nuestra identidad nacional. Esta herencia tiene múltiples y profundas raíces que se extienden en el tiempo por todo nuestro territorio. Su ubicua presencia en el paisaje nacional, así como la potencia de sus representaciones, constituyen los símbolos que inspiran de manera permanente el imaginario de generaciones de peruanos. En este escenario, el sitio arqueológico de Chavín de Huántar ocupa un lugar especial en la estima nacional. Luis Guillermo Lumbreras nos explica la importancia de este monumento en el contexto de su milenaria trayectoria cultural. Chavín, según Tello, era la matriz de la civilización peruana, es decir, que según Tello se inició la civilización. En realidad esto no es exacto, sabemos ahora que había toda una cantidad de ensayos previos. Y el proceso, cuando llega Chavín a ser importante, ya había tenido por lo menos unos 2.000 años de maduración. Y da como producto todo el conjunto de bases sobre las cuales se construye este proceso andino nuestro. Por este motivo, la herencia arqueológica del Perú es también fundamental como valor cohesivo de nuestra sociedad. Ella se actualiza y reinventa de forma permanente, teniendo en cuenta los avances de las investigaciones científicas, las redes académicas, las políticas culturales y educativas, la actualización de la currícula escolar, así como las voces autorizadas de líderes de opinión, curadores de museos, entre otras formas de divulgación. Sobre esta base, se modelan, actualizan y reinventan los mecanismos de apresión social del patrimonio arqueológico, que definen tanto los múltiples sentires populares como la política cultural de la nación. De esta manera, tradición y nuevo conocimiento científico se hacen una sola voz en el testimonio de Sócimo Melgarejo. Chavín de Huántar es un monumento arqueológico, antes decían, castillo. Castillo era como un, ahorita que tenemos, como una iglesia o como local comunal. Y ahí toda la gente al año se reunían, como antes decían, el centro, Chavín en Quechua, y ahora es centro del mundo. Por eso la gente se reunía de diferentes sitios, de la costa, sierra y selva. Todos los gobernantes vivían en castillo, en Chavín de Huántara, en el monumento. Y para eso tenían sus guardianes, como ahora es, cabezas clavas. Son guardianes del templo y tenían sus dios, Lanzón, y dios, segundo dios que era Obelisco Tello. Y las galerías servían como unas casas que venían de diferentes sitios. Ahí se quedaban, se hospedaban en las galerías. Sin embargo, entre los numerosos dioses de Chavín que fueron inmortalizados en piedra, destaca el denominado dios de los báculos, cuya figura ha sido plasmada en una cuidadosa losa de granito de 1.98 metros de alto, 78 centímetros de ancho y 17 centímetros de grosor. Conocida ampliamente como Estela Raimondi, es considerada el símbolo más importante del antiguo Perú. La Estela representa casi con seguridad una divinidad. Una divinidad, vamos a decirle, de amplio espectro. Es una divinidad que tiene una característica central de Chavín. Es la antropomorfización de los dioses. Los dioses adquieren forma de un ser humano. La Estela representa a un personaje central, visto de frente, que lleva dos varas en sus manos y al mismo tiempo tiene una suerte de inmenso tocado que algunos lo interpretan como una representación de una manta de plumas que iba en la espalda y no de frente del personaje. Pero independientemente de eso, lo que contiene esta manta o tocado inmenso que está sobre la cabeza de Dios es la representación de lo que podríamos llamar el cielo, la tierra y las profundidades. La historia de fascinación del legado representado por Chavín de Huántar y su patrimonio lítico tienen uno de los episodios más interesantes en el descubrimiento de la Estela Raimondi. Este hecho ocurrió a mediados del siglo XIX en un contexto en el que la élite académica y civil del Perú hizo suyo el proyecto de exploración científica de Antonio Raimondi, incorporándolo a su agenda de modernización de la República. Luis Felipe Villacorta, director del Museo Raimondi, amplía este concepto. En noviembre de 1860, Antonio Raimondi descubre la Estela en casa de Timoteo Espinosa, campesino de Chavín de Huántar. En la noche, mientras hacía la transcripción de su libreta de viaje, anota que esta pieza, por su excelencia, debía ser integrante de la colección del Museo Nacional. Al hacer esta anotación, Antonio Raimondi revela un plan. Un proyecto, además, que se cumple 13 años después, cuando la Estela es trasladada a Lima como una pieza del Museo Nacional. Este museo no era, en realidad, uno dedicado exclusivamente a la arqueología, sino seguía un modelo de museo de historia natural, donde las evidencias del pasado prehispánico eran testimonios del hombre del pasado. Este edificio se iba a construir al lado o vecino a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenía presupuestos, planos y, lo más importante, su nombre iba a llevar a aquel del naturalista italiano Antonio Raimondi. Esta crónica no estaría completa sin recordar el momento del descubrimiento de la Estela. Las circunstancias precisas de este episodio no se conocen. Sin embargo, al rigor de las notas de Raimondi, se suma la versión de la tradición oral del pueblo de Chavín. La historia cuenta que Antonio Raimondi fue invitado a cenar a casa de Timoteo Espinosa. Se dice que allí la Estela era usada como mesa. Raimondi se dio cuenta del excelente trabajo de la laja, deslizando sus manos hacia abajo, reconociendo con sus dedos sus diseños. Dominado por la curiosidad y con ayuda de Timoteo y su familia, le dieron la vuelta, develando en todo su esplendor esta joya de la cultura Chavín. La importancia de la Estela Raimondi adquiere múltiples connotaciones. Ellas tienen en cuenta su antigüedad y el tiempo que representa, y en consecuencia, su valor arqueológico, lo azaroso de su historia vinculada a nuestra era republicana, el expectante momento que vivimos de cara al Bicentenario, así como la gran consideración que otorgan los peruanos, y particularmente los habitantes de Chavín, a la herencia milenaria que representan esta pieza y el monumento en el que se descubrió. Luis Guillermo Lumbreras y Sócimo Melgarejo resumen estos valores como sentires ciudadanos. Es casi la fundación de lo que nosotros ahora entendemos como el Perú profundo, el Perú autóctono, el Perú que se construyó por parte de nosotros mismos a lo largo del tiempo. La Estela Raimondi dio origen al primer gran museo real que se creó aquí en el Perú y ahora mismo es posiblemente la pieza más emblemática que tiene el Perú como obra de arte de los peruanos originarios. y las piezas originales que lo tenemos es orgullo para todos los chavinos y puede ser también igual para todos los peruanos. Dios Juanca, Lobelisco, que es original. Los antiguos chavinos creían como Dios y igual ahorita nosotros también lo cuidamos a esas piezas originales líticos que lo tenemos guardado acá en el monumento arqueológico y tanto acá en el Museo de Chavín de Huántar y nos sentimos muy orgullosos de ser chavinos descendientes de Chavín. Chavín de Huántar Chavín de Huántar